Bienvenidos de regreso. En Montesinay te extrañábamos. Estamos muy emocionados de verte pronto en todos nuestros espacios. Por fin ha llegado el momento de incorporarse gradualmente a la vida en familia, al trabajo, la escuela y las actividades comunitarias. Sabemos muy bien que eres tú quien le da sentido y vida a todos nuestros rincones y por ello hoy nosotros estamos preparándonos para recibir. Queremos compartir las nuevas disposiciones que hemos pensado para que todos estemos seguros en cualquier instalación de Montesinay. Todas las instalaciones están siendo constantemente desinfectadas y sanitizadas. Si te sientes enfermo por tu salud y la de las demás personas, mejor quédate en casa. Así ayudas a evitar contagios. La entrada a cualquier instalación deberá ser con cubrebocas. Todos debemos cooperar amablemente a nuestra llegada cuando nos tomen la temperatura. Si vas al templo a cualquier tipo de evento, te pedimos respetar las reglas y permanecer en los asientos asignados que marcan distancia segura. Por el momento, la capacidad de nuestros espacios ha cambiado, por lo que es muy importante tu cooperación siguiendo las indicaciones. Te recordamos que es temporal y que son medidas necesarias y obligatorias pensadas por tu bien y el de los que están cercanos a ti. Y no olvides, por el bien de todos, las siguientes recomendaciones. Evita contacto físico. Evita besos y abrazos. Conversa guardando distancia de 1.6 metros. Ya vendrá el momento de poder hacerlo. Evita compartir cubiertos. Tampoco compartas el mismo vaso, ni boquillas con otras personas, aunque sean de tu cercanía y confianza. Cuando estornudes a tosas, cubre siempre acercando tu brazo a tapar la nariz y boca. El uso de cubrebocas es obligatorio. Y lavarte las manos con jabón por lo menos 20 segundos. Y de nuevo te recuerdo, lo más importante eres tú. Si te sientes enfermo, quédate en casa. Con tu ayuda nos seguiremos cuidando. Y como siempre decimos, ¡Aquí nos vemos en Montesinaí! ¡Gracias!